El canal 17.1, circuito interno HD, aquí en el hipódromo de Gostro Impar en Harlander Beach. Cuadro Peggy Tye. Arrancan las competidoras. Alargada pareja con la excepción de la número 12, Fortun Kitty, perdón, que tiene problemas y se quedó en la última colocación. Viene rápidamente la número 14, Peggy Tye, junto al 6. Austin Klaas a tomar el primer puesto. Es la número 6 la que toma el primer puesto. Peggy Tye ataca por la parte central de la cancha. Three Question viene por la parte central y también viene a pelear. Alexandra Joy tiene problemas allí, está en el cuarto. En el quinto trata de meterse Mauras Forever. Luego se viene quedando el 1, Casa Bonita. Más atrás aparece Herr Schurla Mamama y se quedaron en los últimos puestos la número 13, Cowson New York Faye y Fortun Kitty en el último lugar. 23-1, el parcial para los primeros 400 metros. Three Question por fuera, por dentro Austin Klaas, cabeza a cabeza. En el tercero exigido aparece Peggy Tye. En el cuarto, Mauras Forever. En el quinto mejora Casa Bonita por fuera. Luego trata de meterse en la pelea la número 4, Herr Schurla Mamama. Luego viene apareciendo Alexandra Joy junto al 12, Fortun Kitty. Se quedó ahora la número 13, Cowson New York Faye. En el último lugar, 46-2, el parcial para la media milla. Austin Klaas adelante, insiste por fuera. Peggy Tye en el tercero, Casa Bonita. En el cuarto mejora Mauras Forever. Aunque no encuentra pase lejos, se viene quedando la número 4, Herr Schurla Mamama. Las demás ya no tienen chance por fuera. La número 1, Casa Bonita. Con Roberto Alvarado Jr. parece decidir a la competencia. Se ataca a Mauras Forever, pegada a la baranda y se trata de buscar un pase. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Pasó Casa Bonita a la punta. Mauras Forever se lanza por dentro, pero está a unos 4 cuerpos. Casa Bonita, la pupila de John Servi en punta. Mauras Forever sigue buscándola por la parte interior de la cancha. Domina a Casa Bonita. Mauras Forever en el último intento. Pero qué va. Les gana la número 1, Casa Bonita. Con Roberto Alvarado Jr. Ganó el 1, Casa Bonita. Segundo, Mauras Forever. Tercero para Auson Klaas. Cuarto para Herr Schurla Mamama. Quinto para Peggy Tye. Sexto para Ghost in New York Fade. Después, Forton Kitty en los últimos lugares con Alexandra Joy número 5.